Música Iván Mejía nos acompaña en la gala cultural, actor, director, dramaturgo, con varios montajes de su autoría, ¿no? En una carrera que ya lleva una década, ¿no? Sí, una década. Iván, porque aunque eres muy joven, empezaste muy joven. Empecé joven. Esposo de Susi Aquino, ¿no? A él no le gusta, o sí. No, 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 me dicen Iván Mejía de Aquino. De Aquino, Iván Mejía de Aquino. Si tú eres de los señores que son de la señora, apellido. Me voy a cambiar en el Instagram, de Aquino. Pues Iván Mejía nos acompaña porque hoy se estrena una pieza que él dirige, donde actúan la actriz, locutora, presentadora, maestra de ceremonia, cantante, bailarina, Susi Aquino. Ah, sí, mi mujer. Una versátil artista. Ella se pone a hacer una versátil. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella y ha sido un gran placer. Qué bueno. Es una joven promesa, se dice. Ya es. Sí, porque ella es muy joven. Sí, 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 bastante joven. Y Susi ha demostrado ya en los trabajos que ha presentado, tanto unipersonales como en obras. Y en cada proyecto se va superando. Y se ha ido superando. Con Susi Aquino en los papeles principales y Richardson Díaz. Así mismo. ¿Cómo asume Ángel Mejía? Perdón. Es que Ángel estuvo aquí. Ángel estuvo aquí, sí. ¿Cómo asumes, Iván, este nuevo reto como director de una obra de un venezolano famoso que se han presentado varias obras? Sí, sí, sí. Gustavo Ott, que creo que viene para el festival. Sí, viene ahora en diciembre. Bueno, desde el año pasado estábamos buscando una obra totalmente diferente. Hicimos el Retrafalario, que es una comedia, una crítica a la situación de la televisión. Y Susi quería otra cosa totalmente diferente, que no fuera tanta comedia, sino más bien un drama. Ella se encuentra con esta obra, que se llama Cinco Minutos Sin Respirar, que es, como ella dice, es una obra divertida hasta que te golpea. Y la obra transcurre en un supermercado, donde Víctor, que lo hace Richardson, es el supervisor, y Susi es una simple cliente, pero mientras va pasando la obra, va alejándose algunas capas y va a mostrar una realidad que viven muchas mujeres en este país y en toda Latinoamérica, con el maltrato de su esposo, tanto físico como verbal. Al principio no se nota, pero ya cuando va transcurriendo la obra, el público se da cuenta de eso. Entonces el personaje de Víctor es un hilo conductor de toda esa situación. Entonces a Susi le gustó bastante, me la presenta, y yo, bueno, déjame salir de unos compromisos que tengo, de otros compromisos, hasta que ya nos sentamos, mírate la fecha. Ella me dijo, estas son las fechas, esto, esto y esto, y así yo la quiero. Pero yo, bueno, nada, usted manda. Sí, 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 lo sabemos. Exacto. Y lo logra. ¿Y cómo se integra Richardson? ¿Es Richardson el perfil del personaje cuando pensaron en él como actor? La obra, el dramaturgo la tiene de dos formas, con dos actrices y una actriz y un actor. Entonces Susi estaba indecisa si hacerla con dos actrices. Ella buscando internet se ha hecho pocas veces un actor y una actriz. Entonces dijo, ah, bueno, esa es la oportunidad, vamos a hacerlo así. Entonces nos pusimos en contacto con Richardson para que tuvieran la obra, le interesó, y ya estrenamos hoy. Estrenan hoy. En el Teatro Guloya, a las 8.30 de la noche. 8.30, seguimos este fin de semana completo y el siguiente fin de semana completo. Exactamente. Ya para terminar este año 2018. ¿Planes para el 2019? Sí, pero después de esta tengo otra obra en diciembre, que Richardson la dirige. Pero tú estás como actor. Yo estoy como actor. Para el año que viene estamos buscando otro tipo de obra. O sea, queremos ir cambiando cada año de diferente. Quizás no vayamos más por la comedia el año que viene, con Improvisos, per se. Pero ya sí tengo otros proyectos. Sí, porque existe Improvisos, que es una productora, hemos conversado sobre ella. Improvisos está produciendo esta pieza también. Sí, sí, sí. Susi es la productora ejecutiva y Improvisos, como la compañía, es la producción general. Hay un interés como dramaturgo de Iván Mejía en ciertos temas, ¿no? Sí. Como por ejemplo, el tema de la violencia. El tema de la violencia. Diviniste a Susi en un unipersonal, con un texto que ella escribió, que también trata el tema de la violencia contra la mujer. Ella, de por sí, le interesa mucho como mujer el tema de la violencia de género, de la liberación de la mujer y yo la... Del empoderamiento. Del empoderamiento. Y tú también como feminista, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Pero ella usa el teatro como un mecanismo de propaganda con ese objetivo. Igual como lo hizo Duarte hace muchísimos años. Entonces, ¿qué mejor manera de utilizar el teatro para llevar ese mensaje a personas que quizás lo ven en su vecindario, en su barrio, en su apartamento, clase media, clase alta? En todo el ambiente está, pero no se hacen eco de eso, no llaman al 911 para denunciar una situación que está pasando con su vecino. Hay mucho silencio, cómplice. Sí, hay mucho silencio. Y estas obras lo tocan, ese tema. Hay un momento donde Víctor le pregunta que si yo fuera tu vecino, ¿qué voy a escuchar? ¿Gritos o gemidos? ¿Gemidos o gritos? Y ella le dice, bueno, si tú fueras mi vecino, cualquier cosa que escuchara, no lo vas a decir más para adelante. Porque es una realidad. O sea, nosotros venimos con eso. En pleito de María y Mujer no nos metemos porque... Y es más realidad. Y mira la situación, ¿no? Exacto. De violencia. Mira la situación. No solamente aquí, en el mundo. Exacto. Es bueno recalcar que esta obra se la estamos dedicando a Andrea Celea, que era hermana de una buena amiga de Susi y mía, la cual, la rumana que falleció hace unos meses, que su novio la arrojó de un hotel de Santo Domingo. Entonces, nuestras funciones... En un vórtice de violencia, ¿no? En que vivía esa pareja, ¿no? Sí, 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 sí. Y en la obra hay puntos sobre eso. Que casualmente es un... Bueno, casualmente no. Es un registro de todos los abusadores y abusadoras, porque también hay, de la parte de femenina, que van transcurriendo y la gente no se da cuenta, porque está muy enamorado, está asfixiado, como decimos, y no lo vemos. Pero si cuando ya uno se va alejando de eso, dice, wow, yo estuve en esta situación y no pude salir. Y en la obra también se plantea ese punto. De una manera bien sutil, bien sutil se plantea. El teatro es una herramienta poderosa. Sí, totalmente. De persuasión, de educación. Sí, sí, sí. Aunque... Igual que la educación, no es un arma. Aunque el teatro es un arte, es un lenguaje artístico. Pero está mirando hacia esas problemáticas, no solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo. Hay muy buenos montajes teatrales de teatro independiente que están asumiendo el tema. Por ejemplo, hay un texto de Ingrid Luciano, Corre... Yoga. Corre Yoga. El monólogo, yo lo vi. El monólogo. Muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Excelente. Y es una dramaturgia de la propa Ingrid Luciano. Sí. Pero también Isabel Spencer, en la escena dominicana hay una intención, ¿no? De visibilizar y de utilizar este lenguaje para la denuncia. Cada uno de los compañeros tiene su obra y de la cual el mensaje quiere aportar. Isabel con su montaje. Ingrid también, igual como mujer, esa cosa de feminismo. Igual Richard. Lorena. Lorena Oliva. Lorena Oliva también. El mismo Hanlet Boden. Y no está mal, está súper, está súper bien. Sí, Bachata, por ejemplo, hay un tema de violencia, ¿no? De una pareja de muchos años en donde se plantea las formas tan sublimes que la violencia doméstica puede, se puede manifestar, ¿no? Entonces, para el 2019, además del teatro, yo sé que hay incursiones en el cine, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los planes de estreno pronto? No sé si va a salir el año que viene, ojalá que sí. También una película que compartí con muchos actores que vienen de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se llama Papá Liborio, sobre la vida de Liborio. Sí, sí, sí. Y tuvimos ya tres semanas en San Juan grabando. Ahí está Vicente Sánchez. Ahí está Vicente, Karina Valdés, Ramón Candelario, un sinnúmero. Muy buen elenco, muy buen elenco. Muy buen elenco. Y la estética que usó el director es genial, genial. Incluso el director de fotografía ha ganado premio Goya y todo. Así que te sientes satisfecho. Sí, sí, sí. El año que viene. Sí, esperemos que, no sé cuándo va a salir realmente, pero esperemos que sea para el 2019. ¿E improvisos como productora? Improvisos como productora como... ¿Tienen carpeta proyectos para el 2019? Tenemos unas obras que tenemos que analizar. Performance. Teatro. Pero estamos haciendo la diligencia para convertir improvisos, aparte de teatro, en una productora de cine. No es fácil, no es fácil, pero estamos en ese proceso también. De ampliar, ¿no? De ampliar, exacto. La empresa. Y a subir proyectos cinematográficos. Sí, 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 totalmente. Tú has hecho algunos pininos en cortometrajes. Sí, en cortometrajes, videos musicales, en una que otra película. Pero esta película que firmé es como el personaje más importante que he tenido hasta ahora. Que es, en la historia original, yo hago del Teniente Luna. En la historia original, el Capitán Williams, que es un gringo, junto al Teniente Luna, que es un dominicano, emprenden la aventura de buscar a Liborio para asesinarlo, que es la historia real. Sí, claro. Y así fue que sucedió. Es biográfica, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene mucho... Claro, tiene muchas cosas que la gente no sabe, que yo mismo no sabía hasta que leí el guión. Pero va a estar muy buena, va a estar muy buena. Sí, sí, sí. Y yo celebro que el cine y el teatro estén mirando, mirándonos, mirándonos, mirándonos nuestra historia. Yo creo que deben ir de la mano. Mirando, abrevando, ¿no? Sí, porque... En las grandes... Actuación es actuación. Lo único que cambia es el lenguaje. O sea, yo estoy frente a un público que son 100 personas. Cuando estoy en un set son quizás las mismas 100 personas y frente a una o dos cámaras. Uno tiene que cambiar el lenguaje y la técnica, pero es la actuación. Pero es la actuación. Es la actuación. Tiene el teatro dominicano... Voy a aprovechar tu condición de director y actor. Que a veces estás mirando el todo, ¿no? Sí, sí, sí. Como director. O estás en la historia contándola como actor, arriba del escenario. ¿En cuáles de esos roles te sientes más cómodo? Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yo, si pudiera tener la posibilidad, me dice, mira, yo te voy a pagar para que puedas escribir y estar en tu casa. Yo hiciera eso. Escribir, estar en mi casa y cobrar por eso. Pero la realidad es otra. Yo tengo que actuar, tengo que dirigir, tengo que escribir, tengo que producir, tengo que pagar cuentas, préstamos, todo. Como una persona... Pagar las facturas. Pagar las facturas. Entonces, yo, si pudiera, solo escribiera. Tú eres periodista graduado. Sí, sí, sí. No lo ejerzo, pero para nada. Sí, sí, sí. Que no. Está ahí, está ahí. La gestión del espectáculo. Sí, está ahí, pero no estoy en la oficina. Y tú sí también es periodista graduada. Sí, 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 sí. Tiene una especialidad también. Exacto. ¿Le ha aportado ese conocimiento? Sí, no, claro, me ha aportado, pero no lo voy a ejercer. Bueno, digo eso ahora, no sé, en cinco años. Cada una son diferentes. Como actor me llena muchísimo, sí, es un personaje muy bueno. Como director, la forma de crear una obra es la que está escrita y otra es la puesta en escena. Eso de crear. Como he dirigido mis propios montajes, ya sé, como yo digo, bueno, Joel escribió la obra y van, la dirigen. O sea, ese alter ego que uno tiene. Sí, sí, sí. Pero yo prefiría escribir, estar en mi casa y cobrar por escribir, como hay muchos dramaturos a nivel mundial que están en su casa. Yo tuve un profesor argentino que vino, me dio un taller con unos amigos y él me dice, voy a tener que terminar el taller antes de tiempo. Y nosotros, ¿pero por qué? No, es que me voy para tal sitio de Argentina, tres meses que tengo que escribir una obra. Yo, wow, qué chulo, ojalá yo que me paguen, irme para el campo, a la Bacoa y escribir. Sí, pero nunca los grandes escritores, si uno se asoma a sus biografías, pasaron muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es una gran vocación. Sí, totalmente. Y un oficio de mucha entrega. Totalmente. Y de disciplina. Totalmente. Y uno ha visto como la vida de los grandes escritores no ha tenido todas esas cosas, como cuadraditas para García Márquez, por ejemplo, tuvieron hasta que vender los muebles de la casa y apostó, ¿no? En el arte. Por su pasión. Sí, en el arte general. Al final es un tema de pasión. Sí, en el arte general es así. O sea, no es que ganamos la gran millonara, pero tampoco hay muchos que se están muriendo de hambre. Pero, o sea, es trabajar, trabajar, trabajar. Hay más ahora que hay mucho teatro, teatro musical, teatro convencional, teatro ligero, de todo. No, ha florecido el escenario. Ha florecido. Este 2018 fue pródigo. Una cosa espectacular. Sí, 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 mucho talento y la gente joven. Y parece que el año que viene también va a ser así. Pero es arriesgarse. O sea, nosotros por suerte tenemos algunos asociadores, pero yo he tenido obras que no hemos tenido nada y aún así la hacemos. Sí. O sea, nos entregamos. Sí, porque es pasión. Exacto. Es mucha también de pasión. Iván, yo te deseo éxitos. Gracias. Y a dos grandes amigos, a Susi Aquino y a Richardson Díaz. Dos queridos amigos también, artistas que admiro. A ti hemos trabajado juntos y ha sido muy enriquecedor para mí. Igual. Que es la mirada del joven director, ¿no? Ha sido un placer haberte tenido aquí. Gracias por la invitación. Nos encontramos allá en el Teatro Guloya. Sí, 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 sí. No, yo tengo un compromiso moral. Ya saben, esta propuesta, este fin de semana, se lo decimos desde hoy jueves, Cinco Minutos Sin Respirar, de Gustavo Ott, dirigida por Iván Mejía, una producción de la productora teatral, devenida en cinematográfica, Improvisos. Así es. Encantada. Gracias. Mañana hay otra cita cultural. Los espero. Feliz día. Gracias.